¡Lima, escucha! ¡Los hermanos se meten! ¡Lima, escucha! ¡Los hermanos se meten! En los últimos cinco años, más de diez indígenas han sido asesinados. Es por eso que están aquí los hermanos para pedir al gobierno que actúe con celeridad y con acciones concretas. Que defienda la ley de consulta previa, que defienda la ley de los pueblos en aislamiento voluntario, que dé una educación intercultural bilingüe de calidad, una salud intercultural de calidad. Las mujeres también tenemos derechos iguales que los hombres, por eso es que nosotros estamos aquí pidiendo que nos respeten nuestros territorios. Queremos titulación, porque nuestro territorio es nuestra casa. La selva amazónica está en peligro y tiene un grito en este momento por esa tanta deforestación, esa minería ilegal, proyectos de hidrocarburos sin consulta previa de nosotros como dueños de esta Amazonía que tanto queremos. Somos ciudadanos, nosotros venimos a reclamar derechos fundamentales como es la vida. Queremos defender nuestros territorios donde habitan nuestros pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Esa voz en silencio lo venimos a dar nosotros como interlocutores organizados estructuralmente, desde nuestras propias comunidades amazónicas, desde nuestras federaciones locales, desde nuestras organizaciones regionales, desde nuestra organización nacional, de la IDESEP, porque sí existimos, merecemos ser escuchados, merecemos ser respetados y merecemos ser protegidos. Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana no están solos. Aquí está la coica en representación de los nueve países y como sería a nivel internacional, les hemos llamado a todo el país a que se sumen a la lucha de la IDESEP, de las nueve regionales, la selva de la naturaleza tiene derechos, nuestros pueblos tienen derechos. La selva no se defiende, la selva no se defiende.